que la paz el amor reine en tus hogares te deseo lo mejor precisamente porque necesitamos revisar lo que está sucediendo en nuestra vida para sentirnos felices para sentirnos contentos para estar agradecidos principalmente con dios por este tiempo que nos invita a reflexionar a tomar esa tranquilidad que muchos de nuestros amigos están ocupados preocupados por la situación que están viviendo sin embargo el deseo de la familia poder compartir con quienes te rodean es una gran bendición son los mejores deseos que podemos tener a veces el dinero sustituye muchas carencias sin embargo las carencias espirituales las carencias emocionales son difíciles de cambiar por ello disfruta cada momento que estás viviendo porque te permite ser feliz cada respiración cada instante que estamos vivos podemos dar gracias a dios por todo lo que nos sucede por todo lo que nos acompaña y precisamente en esta navidad que esta navidad sea feliz que esta navidad sea dichosa para cada uno de ustedes y disfrutemos en familia con nuestros seres queridos desde los niños los más pequeños hasta los ancianos los abuelos y bisabuelos que tenemos y que podemos acompañar y que podemos disfrutar sus risas sus consejos sus palabras agradecemos le a dios nuestro padre celestial por todo lo que nos brinda recordemos que el universo está para ayudarnos para compartir y para cuidarnos muchas gracias a todos y cada uno de ustedes les envío un cordial saludo